Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. Otro día, otro espectáculo lamentable. El Parlamento Europeo, en su enésima representación de hipocresía, aprueba con bombo y platillo un nuevo objetivo colectivo de financiación climática. Traducción, otro robo descarado a nuestras carteras, envuelto en el discurso cursi de salvar el planeta. Porque, seamos claros, no están luchando contra el cambio climático, están luchando por mantener su negocio sucio y bien lubricado con nuestros impuestos. ¿Cambios en el clima? Claro que sí, los ha habido desde que el planeta es planeta. Era glaciales, sequías catastróficas, huracanes descomunales. Todo eso ha ocurrido sin ayuda de chimeneas ni fábricas. Pero, no seamos ingenuos, el ser humano ha hecho lo suyo. Hemos convertido océanos en estercoleros, exterminado especies enteras, arrasado selvas y quemado hectáreas para construir mansiones y centros comerciales. Eso es innegable. Ahora bien, ¿qué están haciendo estos políticos de mierda para cambiarlo? Nada, absolutamente nada. A los países que contaminan sin control, como China, Estados Unidos o India, alguien les dice algo. Ni Dios. ¿Por qué? Porque no tienen los huevos de enfrentarse a las grandes potencias que de verdad manejan los hilos. En lugar de eso, prefieren venir a Europa, a sangrar al currante con impuestos verdes y vendernos. La farsa de que reciclar una botella salvará el Ártico. Es indignante escuchar a estos hipócritas hablar de diplomacia ecológica y competencia equitativa. Venga ya. Europa lleva décadas externalizando su huella de carbono. Fabrican en Asia, compran materias primas extraídas con sangre y fuego en África y luego vienen a decirnos que usemos menos el coche y bajemos la calefacción. ¡Hipócritas! ¿Queréis hablar de contaminación? Vayan a China, a las fábricas que escupen humo las 24 horas. Vayan a Nueva Delhi, donde aire es irrespirable. Vayan a Estados Unidos, que sigue bombeando petróleo como si el mundo no estuviera en llamas. Que les cuenten el cuento del cambio climático, a ver si no se descojonan en su cara. Pero no, es más fácil venir a joder al ciudadano europeo medio con tasas, restricciones y discursos moralistas. El colmo de la indecencia es ver cómo estos supuestos salvadores del planeta llegan a sus reuniones climáticas en aviones privados, helicópteros y caravanas de coches oficiales. ¿Verdad, Pedrín? Porque nada dice compromiso ecológico como quemar miles de litros de combustible para ir a una cumbre donde no decidirán nada útil. Mientras tanto, tú y yo nos tenemos que apretar el cinturón, pagar más por la electricidad. ¿Y aguantar que nos digan que somos los culpables del apocalipsis climático? Es una burla. Nos imponen tasas de carbono, nos venden paneles solares a precio de oro y nos hacen sentir culpables por respirar, mientras ellos se forran a costa de nuestro miedo. Son una banda de parásitos, hijos de puta, que han encontrado en el cambio climático la excusa perfecta para exprimirnos. Y mientras tanto, la Unión Europea, esa campeona autoproclamada de la lucha contra el cambio climático, presume de movilizar colectivamente 100.000 millones de dólares anuales para 2025 para ayudar a los países en desarrollo. ¿Dónde va realmente ese dinero? Porque la realidad es que los países a los que supuestamente ayudan siguen dependiendo de tecnologías obsoletas, recursos fósiles y prácticas insostenibles. La financiación, en su mayoría, no pasa de ser una limosna maquillada que sirve para justificar titulares y llenar las cuentas de las consultoras y ONGs asociadas al sistema. Nos venden la narrativa de que en 2022 alcanzaron este objetivo por primera vez, pero la pregunta real es ¿en qué se ha traducido eso? ¿Ha cambiado algo? ¡No! Los mismos países siguen quemando carbón, talando selvas y acumulando plástico en ríos y océanos. Todo esto mientras la UE pide a bombo y platillo que los planes nacionales de 2025 incluyan objetivos de reducción absoluta y abarquen todos los gases de efecto invernadero. Un bonito ejercicio de burocracia inútil que no tendrá impacto real mientras las economías más contaminantes sigan fuera del radar. Y lo mejor, el Consejo subraya la urgencia de abandonar los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa. Traducido, Europa se pegará un tiro en el pie energéticamente mientras los países más contaminantes ni siquiera levantan una ceja. Porque a los que controlan el juego, como China, India o Estados Unidos, no les interesa abandonar el petróleo ni el carbón. Al final, este discurso no es más que otra farsa para maquillar la inacción y justificar la maquinaria de un negocio global que solo beneficia a los de siempre. Lo que sí saben hacer bien es cargar sobre nuestras espaldas la factura de esta cruzada climática de Operetta. Impuestos verdes, tasas energéticas desorbitadas y normativas absurdas, que solo empobrecen a las familias mientras las grandes empresas siguen operando sin apenas restricciones reales. Al final, lo único que se combate aquí es la cuenta corriente de los ciudadanos europeos. Y todo esto, mientras los políticos que nos sermonean sobre sostenibilidad acuden a sus cumbres medioambientales en aviones privados, helicópteros y convoyes de coches oficial. ¿Verdad, Pedrín? Porque ¿qué sería de una conferencia sobre el cambio climático? Sin llegar en jet a contarle al mundo lo importante que es reducir las emisiones. Lo irónico es que el combustible quemado en estas reuniones probablemente supera la huella de carbono de muchos pueblos pequeños en un año entero. Mientras la Unión Europea pide eliminar subvenciones a los combustibles fósiles, sigue importándolos a raudales. Mientras pide diplomacia ecológica, cierra acuerdos comerciales con países que carecen de cualquier regulación medioambiental. Y mientras insiste en que quien contamina paga, se asegura de que quienes más contaminan, las grandes empresas y potencias globales, se escapen del escrutinio y la sanción. Todo esto no es más que un teatro diseñado para hacer creer al ciudadano medio que el problema está bajo control. Pero la verdad es que no hay control ni intención real de solucionar nada. Es una máquina diseñada para recaudar más impuestos y consolidar el poder de quienes llevan décadas lucrándose a costa del planeta. Aquí no se trata de salvar el planeta. Se trata de mantener un negocio que llena los bolsillos de políticos, empresas energéticas y ONGs de pacotilla. Si de verdad quisieran cambiar algo, estarían cerrando tratados reales con las potencias más contaminantes, no volando en jets privados a cumbres inútiles para hacer teatro. Esto no es más que una estafa global. Y el precio de esta estafa lo estamos pagando nosotros. Pero que no nos tomen por idiotas. Sabemos perfectamente que detrás de sus discursos no hay intención de salvar nada salvo su propio culo. Mientras ellos sigan jugando con aviones, helicópteros y maletines llenos de billetes, el planeta seguirá ardiendo. Y la culpa no será nuestra. Pues será de ellos.